¡Hola, hola chicos, chicas! Bienvenidas de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo estas pulseras delgaditas que les estuve haciendo en un live. Algunas de ustedes me pidieron que hiciera el video de nuevo ya que los lives quedan bastante largos y además hay veces que siempre pasa algo. Digamos que hay algunos problemas técnicos y no fue la excepción en ese video, así que les estoy repitiendo estas pulseras. Son súper sencillitas, bien delgaditas y las pueden combinar con otras pulseras que ustedes ya tengan porque pueden utilizar los colores que ustedes quieran. Así que espero que les guste este video. No olviden por favor suscribirse al canal y seguirme en mis redes sociales. Dejen sus comentarios ya que eso ayuda al video. También denle like para que siga creando más videos para este canal. Y bueno, sin más comenzamos con este video. Voy a utilizar estos dos colores de Delicas en el número 11-0. Estoy utilizando un tono azul y este otro un tono oro. Estos son los números de estos colores. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en la talla D. Una aguja del número 10. Y también voy a utilizar estas argollitas para terminar la pulsera y hilo chino. Estas argollitas son de 4 milímetros. Ya coloqué el hilo en mi aguja y estuve colocando más o menos un metro de hilo. Voy a pasar por mi aguja una delica oro y dos azules. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Hay que dejar suficiente hilo al final para terminar la pulsera. Ahora voy a dejar las dos delicas del tono azul y paso hacia abajo en este. Y quedaría así. Ahora aquí voy a continuar. Voy a tomar una delica oro y paso aquí hacia arriba en este azul. Tomo un azul, paso hacia abajo en esta. De nuevo tomo una oro y paso hacia arriba aquí. Ahora aquí primero voy a tomar una oro. Paso en esta hacia abajo. Un azul, voy hacia arriba en esta. Una oro. Un azul, paso hacia arriba. De nuevo tomo una oro, voy hacia abajo en esta. Un azul. Ahora aquí de nuevo voy a tomar un azul. Paso en la azul hacia abajo. Y ahora tomo una oro. Paso aquí hacia arriba. Un azul. Y ahora tomo una oro. Y ahora tomo una oro, paso aquí hacia arriba. Una oro. Y ahora tomo una oro. De nuevo un azul. Una oro. Ahora vamos a continuar haciendo esto hasta tener el largo que necesitamos para nuestra pulsera. Nada más vamos a ir intercambiando los colores. Cuando ya tenemos tres delicas de un color, cambiamos al otro. Y lo ponemos arriba o abajo dependiendo de donde nos queda. Ahora aquí lo que toca es poner una oro primero y después una azul abajo. Así hasta tener tres del tono oro arriba y tres del tono azul abajo. Así voy a continuar hasta tener el largo que necesito. Aquí yo ya tengo el largo que necesito para mi pulsera. Ahora lo que voy a hacer es esconder este hilo. Así que simplemente me voy a regresar hacia atrás y voy a ir pasando este hilo hacia arriba y hacia abajo. Entre las delicas, alejándome del final. Hay que alejarse lo suficiente para que no se vaya a desatar. Así voy a ir hacia atrás simplemente alejándome de aquí. Y llevando mi aguja hacia acá. Entre más lejos la lleven mucho mejor ya que esto es muy delgadito. Y el hilo no va a quedar tan sujetado. Igual pueden hacer algún nudito tomando estos hilos que quedan aquí. Y perdiéndolo hacia atrás. Así que voy a esconder bien el hilo. Y también voy a esconder este otro que dejé aquí al comienzo. Y ahorita regreso para terminar. Ya terminé y escondí bien el hilo en los dos lados. Y así es como queda. Ahora voy a tomar las argollitas y voy a colocar una en cada extremo. Ya coloqué las argollitas en los dos extremos. Ahora por último voy a estar utilizando este hilo chino para terminar la pulsera. Este es de 8 milímetros. Ya terminé de colocarle el hilo chino a mi pulsera. Y así es como queda. Esto lo hice fuera de cámara ya que ya les he mostrado en otro video cómo colocar el hilo. Así que si aún no han visto ese video lo encuentran en mi canal. Y bueno así ya queda terminada esta pulsera. Como ven aquí tengo varias que estuve haciendo utilizando otros colores. Y la verdad es que a mí me gustaron mucho cómo quedan. Se ven súper delgaditas. Y pueden combinarlas con otras pulseras que ustedes tengan. Así que espero que les haya gustado el video. Antes de irse no olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno eso es todo por hoy. Nos vemos pronto en otro video. Bye. ¡Suscríbete!